buenos días a todos la verdad no pensaba hacer un vídeo porque directamente ya no tengo tiempo para hacer vídeos me encantaría pero la vida se ha vuelto muy compleja y apenas me da para hacer todo lo referido a la lucha contra la bancarización obligatoria pero ya hay algo que pasó de castaño oscuro y no puedo creer que se sigue expandiendo qué es estos whatsapp referidos a los extranjeros que vienen al uruguay supuestamente a robarnos el trabajo y supuestamente a votar por el frente amplio me parece algo tan ridículo realmente tan ridículo y preocupante a nivel social que nos esté pasando esto me refiero no que vengan extranjeros a trabajar me refiero a lo que estamos haciendo nosotros como sociedad al viralizar audios y textos que no tienen ningún fundamento primero este país se ha hecho en base a inmigrantes este país necesita gente este es un país vacío y los que hemos tenido la fortuna de recorrer el uruguay lo sabemos este es un país vacío uruguay necesita población y ya en el pasado como les digo este país salió adelante nació con los inmigrantes o sea somos un país de inmigrantes sino que otra cosa es uruguay aparte nosotros tenemos población en todas partes del mundo cómo podemos estar en contra de la inmigración de la gente que viene a ganarse el peso además en líneas generales gente de bien gente trabajadora gente con una sonrisa yo he trabajado he tenido relación por mi trabajo con muchos dominicanos venezolanos cubanos y de cualquier país y la verdad nunca tuvo un problema y agradezco que vengan y siempre les deseo la mejor nadie nos viene a robar nada por favor dejemos esa xenofobia que tenemos que tenemos metida a los uruguayos lamentablemente que no sé de dónde viene porque hay hay un tinte xenófobo aunque no queramos aceptarlo muchachos a nosotros nos matan el hambre en muchos lugares del mundo sin ir más lejos en argentina en argentina a muchos le cambian la vida y la argentina como podemos estar enfrente enfrentándonos a extranjeros que vienen dignamente a ganarse el mango y a ganarse el pan para vivir por favor por otro lado yo creo que es totalmente falso la idea el concepto que se está alargando y que se está viralizando de que vienen a votar al frente amplio me parece de una estupidez y perdonen que hable así pero ya saben que yo soy así y me parece de una estupidez ustedes se creen que van a salir corriendo de un régimen totalitario populista comunista para atravesar el continente a votar a otro a votar a otro partido populista totalitario no muchachos no no pero por otro lado no pueden votar o sea aunque quisieran y aunque quisieran votar como les dicen en los audios de whatsapp gente que después la vas a buscar y no la encontrás porque acá nadie pone la cara como yo que pongo la carita te ponen un nombre cualquiera o te dicen hay fulanita cómo andas me pasó a mí que te pasó a vos pone tu cara pone tu nombre presentate ante la gente y ahí denuncia lo que quieras si eso fuera verdad yo soy el primero en criticarlo yo voy a ser el primero en denunciarlo pero hablemos de cosas ciertas lo que yo creo que está pasando es que como los partidos de oposición son tan desastrosos y como en el fondo están todos de acuerdo y están todos abrazados en la entrega del pueblo uruguayo y no hay nadie que nos esté defendiendo por lo tanto no tienen nada de qué hablar porque hablan puras pavadas en el palacio y es todo un circo berreta juegan a esta cartita de los audios de whatsapp y los mensajes para viralizar porque no tienen nada para decir porque no tienen agenda porque la oposición juega junto con el frente amplio en todas las cosas importantes de la manito están así que por favor no viralicen más cosas que no tienen ninguna ningún asidero ninguna base cierta y si no que alguien ponga la cara que alguien diga su nombre un nombre real que lo puedas encontrar en algún lado y que denuncie denuncien todo tenemos que empezar a hablar todo pero con la verdad no con maniobras políticas de las cuales hoy está lleno como les decía no pueden votar no pueden votar a ver un extranjero para poder votar sin ser ciudadano tiene que estar 15 años en el país 15 años para poder votar por decir bueno yo hace 15 años que estoy acá no soy ciudadano pero quiero votar perfecto tenés que mostrar demostrar que hace 15 años que estás en uruguay otro caso querés ser ciudadano te hace ciudadano pero vení solo vení solo caes acá y querés votar perfecto recién a los cinco años podés tramitar la ciudadanía a los cinco años y tenés que demostrar que estuviste cinco años con una factura de luz con lo que sea cinco años podés tramitar la ciudadanía y vas a poder votar en tres años más o sea ocho y en el mejor de los casos que tú vengas con una familia una familia constituida vengan a los tres años tres años podés tramitar la ciudadanía y tenés que esperar tres años más para poder votar o sea seis años para poder votar correcto esas son las leyes hoy si alguien tiene algo diferente bárbaro pero que no pongan un papel que lo puedo yo redactar en la computadora hay mucho bolazo dando vuelta hay mucha maniobra política berreta repito como no tienen agenda los partidos políticos porque los partidos políticos están haciendo todos están de la mano para instalar las peores cosas para los uruguayos y nadie tiene una agenda alternativa de lo que hay hoy nadie tiene una agenda alternativa están largando maniobras barretas por favor no compartan cualquier cosa y no se crean cualquier cosa en esta era de las comunicaciones es muy fácil viralizar un contenido de cuarta un contenido que no es verdadero está quieren hacer algo verdadero firmen contra la bancarización obligatoria luchen de verdad algo real impriman la papeleta fírmela impriman más papeletas para sus amigos y para sus familiares firmen eso es algo real eso es lucha real vayamos por el camino de lo real no por el camino de los bolazos fuerte abrazo y y y y y y